Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato ubicaron el vehículo de la activista María Guadalupe Hernández Flores, quien fue encontrada sin vida el 24 de marzo pasado. A bordo del vehículo viajaban dos sujetos con armas, entre ellas la que se utilizó para ejecutar a la víctima. El autor de la ejecución también está identificado y será sometido a proceso por el delito de homicidio calificado. Cabe recordar que la defensora de los derechos de la comunidad lesbico-gay-transgénero desapareció el pasado 20 de marzo y fue encontrada cuatro días después, semi-enterrada en un terreno del municipio de Coroneo.